Hoy quiero saludar a Miguel Rodrigo, él es representante de Cultura y Derechos de la red Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y también Ari Sánchez, él es de Incidencias. Gracias a ambos, esta es una ONG que alberga a varias instituciones y han hecho un pronunciamiento, pero eso fue debido a qué, Ari? Bueno, exactamente, bueno, buenos días Natalia y buenos días a todos los que nos sintonizan. Bueno, el Capítulo Boliviano, como lo decías, es una red nacional que aglutina a más de 30 instituciones y bueno, nos encontramos alarmados, ¿no?, en estado de alerta por la cifra alarmante de los feminicidios que se vienen presentando en el país, ¿no? En función de eso es que se ha decidido realizar un pronunciamiento público, de carácter público, ¿no?, en el cual están más de 35 instituciones, asociaciones, espacios, ¿no?, el cual tiene la finalidad de decirle al gobierno a nivel nacional y subnacional que se tiene que emitir una alerta de estado, una alerta nacional frente a los feminicidios. Bueno, está la alerta y está la solicitud, la tengo acá en manos, pero ¿dan propuestas? Claro, aparte de eso, lo que queremos es que el estado ya empiece a hacer las tareas, ¿no?, que encomienda la 348. Esa es la exigencia. Claro, lo que principalmente estamos pidiendo es a cinco ministerios, el Ministerio de Justicia, que sería el cabeza de sector, que ya llama la alerta nacional. Ya se había pedido en junio esta alerta nacional por las cifras que se viene detectando, ¿no?, el Observatorio de Exegibilidad de Derechos de la Mujer, fueron los primeros que ya pidieron esta alerta nacional que la ley nos faculta. Ari, ustedes piden que el Ministerio de Justicia cumpla con sus competencias y atribuciones. A su parecer, ¿no lo está haciendo? No, es que no lo esté haciendo. Lo que pasa es que cuando se emite la alerta, acorde a los artículos 37 y 38, se tiene que reasignar recursos económicos para un cumplimiento más oportuno, pronto e inmediato en tres ámbitos. Prevención, atención y protección, ¿no? Es esa un poco el margen, la columna del pronunciamiento, que una vez que se emita la alerta, se puedan reasignar los recursos para que se puedan realizar todas estas acciones de manera inmediata. Miguel, ponen un tema importante, que el Ministerio de Educación incorpore en la dinámica educativa todo ese tema de evitar la violencia, valores, ¿tienen alguna propuesta al tema? Claro, es lo que decías, ¿no? Que desde el colegio se tiene que venir enseñando esto. Este problema de los feminicidios es un tema más sistémico. No es tanto de carácter, no es tanto de valores, sino es un tema que nos vienen enseñando desde pequeños. El cómo ser hombres, el cómo ser mujeres. Nos hacen muchas veces a los hombres muy violentos. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo al Ministerio de Educación. A través de la alerta se tiene que conformar un equipo interdisciplinario, ¿no? Que abarque todos esos temas, desde la educación hasta la judicialización de los casos. Ari Sánchez, ustedes han hecho este pronunciamiento, tienen también propuestas y exigencias. ¿En base a qué? ¿Con qué parámetros? Bueno, principalmente nos remitimos a los datos que muestra tanto el Estado como los datos que vemos en los medios de comunicación. ¿Y las exigencias en base a qué las están haciendo? Bueno, en base a la ley. O sea, son cosas que hay que cumplir y no se lo está haciendo. Exactamente. Todo está en la ley. ¿Y no se lo hace? No es que no se lo está haciendo, pero hay que hacerlo de manera oportuna. De eso se trata la alerta nacional. No, no se lo está haciendo en la educación, no está en la currícula todavía. Por ejemplo, el tema de incluir el tema de la violencia. Exactamente. Mira, si bien en la currícula se habla, por ejemplo, de equidad, de igualdad de género, lo que nosotros pedimos es que tenga un enfoque orientado a la prevención de la violencia en razón de género, que es un tema mucho más específico, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros estamos, a partir de este pronunciamiento, lo que queremos pedir es que se genere esta alerta. ¿Por qué? Porque acorde a los artículos 37 y 38, mencionan de que en caso de dos situaciones, una, cuando los índices se disparen, que como lo estamos viendo ahora, más de 70 feminicidios en seis meses, es un índice que está alertando, que tiene que activar esta alerta, y el segundo ámbito que tiene que ver con situaciones muy específicas referidas a los feminicidios o víctimas contra las mujeres. ¿Dónde va a llegar este pronunciamiento? Este pronunciamiento es público, es abierto, está en las páginas, está en las redes sociales. ¿Para generar conciencia? Exacto. Para que otras asociaciones... Sin embargo, también se lo está enviando, se lo está haciendo mediante carta, se lo va a remitir al presidente del Estado Plurinacional, y asimismo a la representante Tania Sánchez del Ministerio de Justicia, la que está encargada de la cartera de género. Bien, derechoshumanosbolivia.org. Seguro ahí está el documento, usted puede interesarse, leer, porque cuando uno lee y conoce sus derechos, los aplica y los exige. Es importante que se informe al respecto, y es el caso de esta red, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos ambos y gracias por acompañarnos esta mañana. Y también por darse el trabajo de hacer esto que hace falta.